¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué pedazo de flan de avena hemos preparado sin utilizar el horno! ¡Hola golosones! Hoy vamos a hacer un flan de avena que no necesita horno y queda cremoso, ¿no? ¡Súper cremoso! ¡Vamos a por ello! Lo primero que hacemos es colocar 150 gramos o taza y media de copos u hojuelas de avena y lo vamos a mojar con agua, vamos a ponerle agua suficiente para que se cubra bien esto te recomiendo tenerlo preparado ya del día anterior o al menos algunas horitas luego el día de hacer el postre cogemos medio litro de leche que son dos tazas y media y lo colocamos en un recipiente un poco amplio aquí vamos a disolver 90 gramos o 3 cuartos de taza de maicena también llamada fécula de maíz, almidón de maíz, harina refinada de maíz, etc. esto lo hemos tenido remojado ya sabéis, 24 horitas pasado ese tiempo se queda así de seco porque ya ha absorbido todo el líquido necesario ahora lo que hacemos es colarlo bien para quitarle un poco ese excedente queremos la avena blandita pero no sus líquidos así que a colar toca, los vamos a menear así rápido con un colador o un chino y que vaya cayendo el líquidito y la pasta resultante la vamos a pasar a una jarra de batidora puede ser de estas de vaso como es la que tengo aquí o puede ser una y trituras con la típica batidora de brazo o de mano mini primero como la llames lo único importante es mezclarlo bien con leche condensada en este caso 125 gramos o 3 quintos de taza ahí está, por adentro y luego le sumamos medio litro o 500 mililitros o dos tazas y media de leche entera medio litro antes, medio litrito ahora perfecto lo que haréis será darle caña hasta que se triture y se una perfectamente una vez que lo tienes, abres por aquí y lo que vamos a hacer es sumar eso que teníamos al principio ahí está la leche con maicena para adentro toda cerramos otra vez y le volvemos a batir que se mezcle súper bien hasta que tengamos un líquido totalmente uniforme no dejes que se mezcle mal y si quieres darle un toque extra suma ahí un chorrito de esencia, extracto o aroma de vainilla pero eso ya os digo que es totalmente opcional aunque ya sabéis que a mí en los flanes me vuelve medio loco ahora que ya lo tengo todo triturado que quede un líquido más o menos liso y uniforme a cocinarlo vamos allá y aquí tengo el molde que voy a utilizar que tiene 20 centímetros de diámetro a mí me gusta untarlo bien con caramelo líquido para darle ese toque a flan flan con caramelo pero la verdad es que esto te lo puedes saltar es opcional simplemente con forrarlo con papel de horno o papel manteca te valdría pero bueno yo estoy y voy a hacerlo con todos los extras bueno cremita como os decía a cocinar la añadimos en una cazuela y lo ponemos a fuego medio o un poco más removiendo sin parar hasta que se te vaya formando una cremita como el líquido está frío tarda un poco en calentarse pero en cuanto empieza a coger temperatura ya os digo a fuego medio que esté un poco suavecito esto empieza a coger densidad así que atentos que según vaya cogiendo temperatura se va a ir volviendo crema más y más rápido llegado un punto tendrás una cremita total como esta que ves aquí que remueves y ya le va a costar caerse de la cuchara así que mira, 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 mira que gozada esto ya lo tengo preparado así que me voy al molde que habíamos untado con caramelo y para adentro todo flan ya preparado así que adentro solo nos va a quedar esperar a que enfríe porque ya sabes que es el típico postre frío los flanes hervidos siempre de la nevera están mejor así que para adentro y a esperar un ratito a que esto oye vaya poniéndose en su punto lo primero que haré será esperar a que temple un poco para no meterlo calentito en la nevera que ya sabéis que no es buena cosa y una vez que ya lo puedas manipular tranquilamente con la mano sin miedo a que esté demasiado caliente lo llevas a la nevera o refrigerador al menos 4 horitas pero ya sabéis que estos postres de un día para otro quedan estupendos así que no hay estrés hazlo cuando tengas tiempo libre y disfrútalo en el momento adecuado mira en internet el tiempo pasa volando y yo este ya lo tengo después de estar en la nevera o refrigerador mirad lo puedes hasta girar con la mano dentro ya lo tengo no me entretengo mucho más voy por el plato de presentación le voy a dar la vuelta para que nos salga esta maravilla a ver, a ver, a ver giramos, giramos, giramos giramos ay, no sé si atreverme venga, sí allá que vamos por aquí a darle la vuelta y veremos como el caramelo se va deslizando y el flan baja por este molde hasta el plato a ver si me he quedado un poco centrado y a disfrutar un flan que hemos hecho sin horno sin complicaciones en un proceso bien sencillo y con esta pedazo de pinta mira, 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 mira mira que rico aquí era fácil y aquí te dejo el listado con ingredientes y cantidades exactas para que lo puedas hacer justo a tu gusto y siempre te quede bien calcula además que yo he utilizado leche entera pero puedes ponerle el líquido que quieras leche vegetal puedes utilizar agua directamente lo que prefieras dale tu toque personal y escríbeme también aquí abajo en los comentarios desde donde estás viendo el vídeo y cuál es tu flan favorito así cogemos ideas entre todos como cientos de ideas tengo en el canal no te pierdas revisa Golosolandia todos los vídeos que tu próximo vídeo favorito lo vas a encontrar y si lo que buscas son recetas saladas Saladolandia mi canal de recetas saladas cientos de ideas ricas que espero que también disfrutes